Jormán Varilla, presidente de la Federación de Centros. ¿Su opinión sobre el acto realizado hoy, las motivaciones y cómo vio usted la convocatoria como presidente de la Federación de Centros Universitarios? El día de hoy, ver cómo la comunidad universitaria, no solamente del uso de otras universidades del Estado, nos acompañaron para el pronunciamiento que convocamos para el día de hoy para anunciar lo que es una protesta, alzar nuestra voz de protesta y contra un gobierno que el día de hoy ha sumergido al pueblo venezolano en las peores calamidades, en una hambruna alguna antes vista en Venezuela. Vemos como es lamentable como nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras esposas hacen largas colas para comprar un paquete de harina, un pollo, un kilo de azúcar, para comprar cualquier alimento que me da necesidad. Y nosotros, como jóvenes venezolanos, no podemos ser cómplices, ni mucho menos sumisos frente a estas calamidades que vive el pueblo. Por tal motivo, le decime usted, presidente Maduro, que el día de hoy, los jóvenes venezolanos salimos a la calle de manera organizada, pacífica, y convocamos a grandes concentraciones. Ha pegado a la Constitución, ha pegado a la Constitución y pacíficamente para decirle al presidente, aduro que los jóvenes venezolanos no vamos a seguir permitiendo que el día de hoy nuestro pueblo sea sumergido a esta calamidad y a esta angustia que vive en la larga cola. Ya no solo son días enteros que pasan para comprar una harina y una leche, sino que también son víctimas de represiones brutales por los cuerpos represivos del Estado, a través de gas, los jóvenes, tratos verbales y compañeras golpeados que han sido para comprar una harina, para comprar una leche. ¿Cuál ha sido el peligro de esa madre de familia que quiere comprar una harina para darle comida a sus hijos?